¿Cómo andan? Buen día. Arranca, socios, del espectáculo con una cobertura exclusiva que acabamos de hacer esta mañana, que tiene varios puntos para comentarles. Por un lado, la llegada de Elegante de Europa a Ezeiza. Ahí estamos como único medio. Elegante, una vez que sale del aeropuerto de Ezeiza, hace minutos nada más, se fue al hospital El Cruce de Provencio Varela a ver a El Nova. No pudo entrar, llegó con una limusina. Tenemos nota con él y con Vanessa, la mamá del cantante que está en estado crítico. Y toda esa cobertura la vas a ver a partir de ahora, único medio aquí en socios. Hola, socios, buen día. ¿Cómo va, compañero? ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a meter en un tema que la verdad que tiene a todo el mundo muy intranquilo. La salud del Nova hace días que pelea por su vida. Su mamá no se ha despegado del hospital. Ha estado ahí todo el tiempo rezando, pidiendo por él. Y en instantes vamos a tener la palabra de ella en exclusivo. Como decimos, dos mundos elegantes. Lo primero que hizo después de ese viaje que ha subido a las redes sociales es ir a ver a Nova, tratar de saber cómo estaba de salud, ponerse a disposición de la familia y para ver cómo evoluciona todo. Pero bueno, estamos haciendo una cobertura grande, intensa, de un tema muy, muy delicado que tiene que ver con la salud de Nova.